Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 37 y en esta ocasión, Jedi Assassins nos enfrentamos a DSBG ellos vienen de enfrentarse contra New Nation ellos derrotaron a esa alianza que es una alianza muy fuerte entonces sabíamos que iba a ser una guerra difícil me tocó el camino 4 en la primera sección mi equipo fue Shang-Chi Falcon y la señora Quake como ustedes saben, pues teníamos que pelear bien para tratar de no morir entonces en este camino Shang-Chi es muy bueno porque yo purifico desventajas terminando combo de 3 golpes entonces dije, bueno, va a ser una pelea súper sencilla y así lo fue en cuestión de 30 segundos aproximadamente bajamos a esa Claire que me tocaba bajarla en el primer nodo en el segundo nodo, chavos, me tocaba bajarme a esta mole y pues bueno, como ustedes pueden ver, también llevaba yo a Falcon entonces tenía de opción mandarme con Falcon o con Shang-Chi al final dije, bueno, voy a utilizar a Shang-Chi yo creo que igual y si lo voy a bajar sin pedos pero olvidé que siempre que purifico ventajas perdón, desventajas, pues obviamente voy a ir incrementando mi daño porque voy a conseguir furias pasivas por lo cual la protección de la mole va a ir incrementándose entonces conforme fui consiguiendo más cargas de precisión fui consiguiendo más daño, fui consiguiendo furias por lo que pues eso alargó la pelea y vaya que fue un error un error en el sentido de que perdí mucho tiempo yo creo que si hubiese utilizado a Falcon en esta pelea habría sido más rápido la verdad como ustedes pueden ver, vieron la protección de la mole se está activando a cada rato no tengo que preocuparme por el imparable que él consigue a lo largo de la pelea porque pues como voy renovando la lentitud cada que puedo pues no hay problema entonces recuerden que con Shang-Chi reseteas todas las habilidades que él puede conseguir a lo largo de la pelea con golpe fuerte o utilizando especial 2 ya tengo 14 cargas de chi pero la verdad es inútil utilizar la habilidad de tirar el especial 2 porque no le voy a hacer casi daño dado a la protección de la mole entonces la mole tiene muchísima protección por lo cual pues no le haría tanto daño con ese especial 2 entonces es inservible tirar especiales con Shang-Chi ya ven que me lo he bajado en el antiguo nodo 25 porque ya no es el mismo con Shang-Chi y lo bajaba a puro golpe pero aquí es diferente porque como les comento voy ganando a lo largo de la pelea cuando purifico desventajas este, furia pasiva que incrementa mi daño entonces fue una pelea súper larga chavos, vean nada más o sea, bueno así que digas larga, larga pues bueno, son ya dos minutos en una pelea que a lo mucho debía haber tardado un minuto posiblemente con Falcon y me lo bajaba entonces, ni modo podría decirse que error de asignación pero pues al final yo soy el que asigno entonces me pudo haber ido mejor con Falcon pero bueno lo bajamos era lo importante bajarse esa mole sin problema alguno lo bajamos tardamos bastante y bueno, ahora sí nos tocaba bajarnos a Void en el nuevo nodo 22 segunda vez que me toca en la guerra anterior me tocó bajarme a Vamilación Inmortal con Scorpion lo utilicé pero pues esa pelea no se las pude enseñar entonces en esta ocasión nos pusieron a Void ok si se preguntan Pepe, pero por qué Falcon contra Void en un nodo de Hazard bueno buena pregunta Pepe bueno recuerden que Falcon ignora el nodo local de Hazard o sea que no le van a aplicar desventaja siempre y cuando el blanco fijado esté activo vieron justo cuando se acabó mi blanco fijado pues dejé de golpear al Void me puso la desventaja de petrificar entonces dije chin, chin, chin renuevate Redwing se renovó ahora sí puse blanco fijado y lo volví a atacar al Void conseguí los 10 combos los 10 golpes para pues ¿cómo se dice? quitarme la desventaja que me va poniendo entonces ya nada más es cuestión de timear bien tratar de que cuando el blanco fijado se active bueno se pierda tratar de quedar cerca de los 50 golpes aquí justo lo consigo ya no le tiré el especial 2 porque se acabó el blanco fijado me pudo haber dejado alguna desventaja y pues bueno nada más tenía que tener cuidado con ese golpe fuerte que la verdad te manda muy hacia atrás con Falcon el Void entonces aquí ya nada más tiré mi especial 2 y finiquitado cuestión de minuto y medio aproximadamente nos bajamos a ese Void creo que era Void rango 4 y bueno era la única pelea que teníamos con Falcon ahora si nos potenciamos al Full Chavos como ustedes pueden ver porque en este punto de la guerra íbamos 4 a 4 ok me tocaban varias peleas más importantes que tenía que bajarme la primera de ellas fue en el camino 6 de la segunda sección me tocaba bajarme a Super Skrull Quake no nos la banearon el enemigo nos baneó Apocalipsis Kimping y Cosmigo Rider buenos baneos he de decir pero pues dejaron libre a Quake y ustedes saben que Quake quieras o no aunque solamente sea rango 5 sigue siendo determinante en guerra siempre y cuando pues obviamente la puedas utilizar ¿no? entonces una disculpa por no ponerle velocidad por 2 en esta pelea se me olvidó voy a voy a tratar de modificarlo luego en la siguiente pelea porque tenemos otra entonces si fue una pelea super super segura con Quake contra este Super Skrull porque pues como ustedes saben Quake no hace que gane ninguna ventaja el Skrull por lo cual no va a ganar acopio de poder no va a ganar no le voy a anular ninguna mejora en este nodo si le anulas mejoras pues van ganando poder aparte de que si las anulas ganan entonces es un buen nodo para Super Skrull sin embargo hay muy buenos counters para bajárselo me tardé un poquito en esta pelea porque pues obviamente no tenía yo suicidas activas si quería ponerme las suicidas me las tenía que poner aquí quitar luego volver a poner luego en otra pelea entonces no y bueno lo bajamos sin problema a alguno chavos y bueno ahora si para la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Quicksilver ahora si nos tocaba a usar al mamadísimo Shang-Chi en esta ocasión activé potenciador de vulnerabilidad no tanto por esta pelea sino por la siguiente de hecho la siguiente pelea era la que más me preocupaba de todo mi camino y bueno aquí traté de no hacer ningún parry para este Quicksilver se portó muy agresivo al inicio de la pelea conseguí que me lo diera porque recuerden que siempre que vas a golpear a Quicksilver al inicio pues elude el primer golpe sí o sí y luego entra en cooldown entonces aquí dije bueno tengo potenciador de vulnerabilidad si me hace especial 3 me la suda y bueno vean nada más terminé combo con golpe de 4 lo cual activé una ventaja de imbloqueable y como tenía potenciador hábil activo recuperé casi 3 barras de poder y mamadísimo Hércules Hércules iba a decir quien quiera el mamadísimo Hércules cuando tenemos al mamadísimo Shang-Chi y bueno ese Quicksilver fue bajado super fácil sin problema alguno ni siquiera pudimos explicar un poco bien el nodo y bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a esta Black Cat ok aquí tenía que tener cuidado con su eludir ok sobre todo porque cuando corre hacia mi se quita todas las desventajas por la carga poderosa del nodo local entonces estaba yo tratando de conseguir más cargas de Chi ya tenía 7 conseguí la intercepta y dije ok este es mi momento la turdo hago golpe de 5 y dije sabes que vamos a resetear que me tire especial porque no hay que apresurarnos entonces aquí ya iba a acabar mi furia entonces dije bueno voy a activar el imploqueable activé la ventaja de imploqueable de Shang-Chi por si acaso y listo conseguí la otra interceptada tiro el especial 2 antes de que se acabe el imploqueable y listo o sea el último golpe del Shang-Chi del poder 2 iba a cargar mi tercera barra y pues igual me lo iba a bajar sin problema alguno entonces fue súper sencillo y para la siguiente pelea aprovechando que todavía tenía el potenciador de inmunerabilidad chavos pues le di con Quake aquí es donde les comento también pude haber activado suicidas para acortar un poco la pelea porque pues obviamente pelea de Quake sin suicidas pues son peleas largas algo un punto a favor del que yo tenía era de que pues estaba potenciado hasta las nachas entonces pues como tenía potes grandes de una hora porque pues todavía me quedaba de ese de 20% de daño y 30% de vida y daño entonces pues prácticamente tenía 50% de daño más es como si tuviera suicidas activas sin tenerlas entonces dije bueno igual va a ser un poco corta la pelea no tan 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 corta como si tuviera suicidas pero va a ser una pelea segura entonces han pasado dos minutos en la pelea y ya tenemos casi muerto a ese bishop rango 4 también porque ya la mayoría de las alianzas tienen rango 4 lleno el mapa en mi grupo solo en mi grupo tenemos 45 rangos 4 de 50 disponibles entonces imagínense y bueno bajamos ese bishop sin problema alguno no nos golpeó y bueno ahora si nos despedimos de Quake y vamos para la última pelea chavos escorpión en el nodo 55 y notense lo que sucede cuando me tira el primer especial 2 este escorpión ok estoy haciendo el ciclo de Shang-Chi tratando de conseguir cargas de Chi aturdirlo que me haga especial 2 porque es más fácil de eludir y vean nada más vean cuando me va a tirar su su que pasó no no chavos no les falló el video de youtube fue el juego el juego se laguió tanto que dije esta madre se me va a cerrar por fortuna no se cerró cargó la última animación del último golpe del especial 2 y aquí dije me va a volver a pasar mejor bloqueé el último golpe del especial 2 no sucedió por fortuna y vaya que me llevé un susto amigos tanto que vieron no terminé mi combo de 2 que iba a hacer y combiné mi especial 2 y justamente lo golpeó entonces al final bajamos fácilmente a ese escorpión pero diablos que que miedo que miedo que te suceda eso en medio de una pelea sobre todo en una guerra cerrada porque les digo en ese punto de la guerra íbamos empatados 4 a 4 no llevábamos muy buena guerra de parte de mi grupo de hecho en mi grupo morimos 3 veces pero por fortuna y muy buenos mis compañeros de los otros grupos a pesar de que hubo uno que otro error que luego lo bueno que me di cuenta y pude corregir una asignación en el grupo 1 que si no íbamos a dar 3 muertes en un nodo sí o sí se pudo se pudo conseguir solamente el otro grupo que murió fue el grupo 1 y el grupo 2 se llevó la donut se llevaron sus primeras cero bajas en esta temporada vamos muy bien nada más hay que corregir esos errores que cometimos en el grupo 3 que en esta ocasión les digo morimos 3 veces la verdad morir 3 veces en este punto de guerra que somos una alianza top pues no podemos cometer estos errores este tipo de errores porque pues al final estos te pueden terminar costando la temporada entera entonces bueno chavos en esta ocasión si tuvimos bastantitas peleas creo que fueron 8 espero les haya gustado ya saben que si fue así pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido chavos segunda guerra de la temporada 37 vamos a ver como continúa esta hazaña se conseguirá o no se conseguirá es muy pronto todavía para decir pero pues todavía estamos en la lucha por el top 1 porque pues bueno seguimos invictos dos guerras faltan 10 así que pues ahora si yo me despido chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye